Vamos a hablar un poquito de la formación para la gente que le interesa. Si les interesa la formación ahora, también la pueden realizar en otros momentos. Por supuesto, todos los años empezamos, lo que sí. La siguiente formación va a empezar en el 2025, así que la gente que ya viene dando vueltas con este asunto, bueno, para que lo tengan en cuenta. La formación en astro genealogía es una formación internacional. La vengo dictando ya hace varios años para todo el mundo y hasta ahora la vengo dictando por Zoom. Así que las personas que quieran pueden hacerlo en vivo y las personas que no puedan en ese horario, lo que sea, también lo pueden hacer en diferido o lo pueden hacer grabado. Siempre que puedan, a mí me gusta que estén en vivo porque también hay una cuestión del intercambio y de la experiencia, del campo mórfico que se genera en ese espacio. Bueno, un poco lo estuvimos hablando, pero para la gente que se está sumando, porque hay gente que se está sumando todo el tiempo, les cuento que la astro genealogía es una rama, es una forma de hacer astrología, que hunde sus raíces en la astrología humanística, pero que en realidad hace diferencia de alguna manera porque no solamente toma al individuo en su vertiente psicológica individual, sino que va un paso más allá. Explora cuál es el lugar de este individuo dentro de su sistema y cuáles fueron aquellas situaciones, culpas, duelos, dolores, traumas, asuntos no resueltos, asuntos pendientes, que en el sistema quedaron como bloqueados, como que no se pudieron superar y que tendemos a asumirlas como propios. Entonces, por eso vemos cuáles fueron las situaciones que vivieron nuestros ancestros, que pudieron haber sido difíciles. Esto en constelaciones familiares se les llama las implicancias o implicaciones. Estamos implicadas, implicados con nuestros ancestros. ¿En qué sentido? En el sentido de que es como si asumiéramos la tarea pendiente. Es una forma de lealtad o de fidelidad inconsciente. Entonces, cuando yo no conozco esta historia y cuando me pasan determinados tipos de situaciones o realizo ciertas conductas o tengo determinados comportamientos que son una repetición de aquello que vivieron mis ancestros o que son una forma también de resolver los asuntos de nuestros antepasados, vivan una vida que no es propia. Es como que es una vida prestada. Y las personas se dan cuenta, se sienten que no les va bien, que no hacen lo que quieren, que sus vidas no tienen plenitud, no se sienten realizadas. Por más de que hagan mucho esfuerzo, no pueden salir de ciertos mecanismos, de ciertos lugares. Por eso es que esta rama de la astrología necesitó que aparecieran otras disciplinas, como la psicogeneología, que es medio la madre de todo, que aparece en la década de los 60s, 50s, 60s, 70s. Entonces, la psicogeneología fue la que le dio el marco teórico conceptual a la astrogeoneología. Esta es una formación integral porque, como les dije, integra no solamente la astrología, la astrología humanística y la astrología transgeneracional, sino que también está muy atravesada por lo que son las constelaciones familiares, la biodecodificación y otras líneas del trabajo sistémico que también son muy importantes actualmente. También se basa en la obra de Jung, el concepto de inconsciente colectivo, la sombra y todo eso adaptado a entender las temáticas familiares. Además, también a lo largo de la formación hacemos algunos actos simbólicos, visualizaciones, protocolos, que van a ser herramientas que pueden ustedes utilizar con sus consultantes y es que el día de mañana se dedican a realizar esta disciplina. De hecho, yo, por ejemplo, hace poco integré una clase que crea una clase nueva que está muy vinculada a las constelaciones familiares, por ejemplo, cómo trabajar con frases sanadoras para tratar de ordenar esos asuntos, cómo podemos incluir las frases sanadoras al servicio de reordenar el árbol, el sistema, integrar aquello que hay que trabajar en la familia. Y también vamos a incluir clases prácticas, clases de integración para poder ir bajando esos contenidos, porque es mucha información, es información muy nueva, es como una lectura distinta de la carta y muchas veces, especialmente los primeros meses, hay como un cortocircuito, porque todos venimos con nuestro bagaje, creemos que la astrología es así y después cuando llegamos a la astrogenología y nos empiezan a decir, bueno, capaz sí, pues eso desde una lectura es así, pero de esta mirada lo vemos de esta otra manera, a veces nos cuesta integrarlo, y a veces se nos empiezan a mover cosas personales, cosas de nuestra familia, entonces también a lo largo de las prácticas vamos a ir de a poquito integrando, integrando para incorporar esta nueva lectura. La formación son 36 clases, o sea que estamos hablando alrededor de 72 horas o un poco más, porque a veces las clases se pueden extender un poquito, a veces son dos horas, dos horas y cuarto, a veces un poquito más, así que son más de 70 horas de clase distribuidas en nueve meses, o sea 36 clases, cuatro clases al mes aproximadamente, y con las clases que quedan todas grabadas, todas subidas al portal, al classroom de la escuela, es un portal donde semana a semana subimos la clase grabada, la clase es en vivo el sábado, pero después en el transcurso de la semana se sube para que puedan volver a verla, y además también es importante que sepan que cada clase cuenta con un ebook, todo lo que vemos en las diapos, todo lo que ustedes aprenden, se lo llevan en pdf para después poder revisarlo, para poder después tenerlo descargado, sin necesidad de estar tomando apuntes de todo lo que ven, porque para mí es más importante que estén presentes en la clase, en vez de estar anotando, anotando, que no tiene sentido, para mí es importante que estén presentes, que estén conectadas, conectados, que estén sintiendo. Empezamos el 9 de marzo, y terminamos aproximadamente creo que la primera o segunda semana de diciembre, y estos son algunos de los temas, si ustedes quieren el detalle clase por clase, está en la página, pero bueno, algunos de los temas son fundamentos, memorias y lealtades, signos, planetas, casas, desde la mirada astrogealógica, o sea, obviamente que ustedes, la mayoría entiendo que ya saben, qué quiere decir Venus, qué quiere decir Capricornio, pero le vamos a dar esa lectura, por eso vamos a volver a pasar por el ABC, que son las primeras clases, que capaz decimos, bueno, puede ser un poquito repetitivo, porque yo ya sé signos, planetas, casas, pero los estamos interpretando desde esta mirada, entonces es como un reaprender. Luego nos metemos con linaje femenino y masculino, después tenemos todo un módulo de proyecto sentido, y trabajo con la casa 12, con el ascendente que representa, también tenemos clases sobre el transgeneracional, cómo operan las lealtades, los yacientes, los dobles, mandatos y lealtades relacionados con Saturno y Luna, órdenes y desórdenes sistémicos en astrogealología, que esta es una clase nueva, por eso les digo, yo tengo mi lectura y mi forma de hacer astrogealología, esto está bastante inspirado en las constelaciones familiares, en cuál sería un sistema ordenado y dónde se producen los desórdenes y cómo lo podemos ver en la carta natal. Desorden no es solamente un hijo en un lugar que no le corresponde, por ejemplo, de padre, también un desorden puede ser una conflictiva, una problemática, de hecho también trabajamos con la sombra y con el trauma transgeneracional. Asteroides y arquetipos familiares, también tenemos una clase de introducción a la biodecodificación astrológica, tenemos clases de práctica, de integración, de abordaje de la consulta, de recursos, de intervención, o sea que también para que ustedes se lleven recursos prácticos, no solamente la lectura, sino también recursos para poder acompañar a otros. Bien, respecto al tema precios y pagos y métodos de pago, tratamos de acercarles bastantes facilidades de pago. Si bien la escuela está en España, o sea, actualmente la escuela está en España y por eso es que, por ejemplo, los pagos desde España tenemos que sumarle el IVA, pero tenemos alumnos de todo el mundo, tenemos estudiantes de México, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Japón, de cualquier lugar del mundo. O sea, tenemos estudiantes de todo el mundo y nosotros usamos una plataforma de pago que les cambia a su moneda, así que ustedes van a pagar como en dólares o en euros, pero a su moneda local. Y además también tenemos un precio especial para residentes de Argentina, o sea, solamente personas que viven en Argentina les hacemos un precio especial en pesos argentinos. Y también una de las facilidades de pago es que pueden pagar toda la formación por anticipado o también les permitimos fraccionar los pagos mes a mes, ¿sí? Y también hay descuentos por pagos anticipados. La cuota es de 75 dólares o euros, el pago anticipado tiene un 15% de descuento, también algunas personas pagan en dos pagos totales con un 10% de descuento. El pago es por tarjeta de crédito o débito, pero también en algunos casos pueden pedir pagar con Paypal. Y para los residentes de Argentina, el pago, no recuerdo mal, lo establecimos en 30.000 pesos con ajustes trimestrales, ¿sí? Ajustes inflacionarios trimestrales. De todas formas, eso confirmenlo por mail, ¿sí? Y también hay un descuento por pago anticipado. Así que, bueno, para inscribirse directamente con el primer pago, tengan en cuenta que la gente que paga mensualmente se va a suscribir probablemente un débito automático que le va a llegar los pagos automáticamente. Así que tenganlo en cuenta. Cualquier cosa nos piden asesoramiento y los ayudamos. Y ya están abiertas las inscripciones, ya tenemos gente anotada a la formación, ¿sí? Así que, bueno, cuando quieran, simplemente realizar el primer pago y mandar el comprobante por mail. Con eso ya quedan reservados sus lugares, ¿sí? Porque, como les dije, el espacio es limitado. Entonces, bueno, pueden ir reservando. Nos escriben a inforobastraconstelaciones.com para más información. O también pueden verlo en la página web, que se las voy a mostrar también para que vean el temario clase a clase, si alguien quiere ver, bueno, cómo son las clases. Bueno, la formación la dicto yo, con colaboración de mi equipo, ¿sí? Que me va a estar acompañando. No sé si hay alguna de las chicas del equipo presentes. Capaz alguna iba a participar. Y, bueno, estas son otras propuestas de la escuela. No sé si hay alguna de las chicas que se conectó. ¿Alguna de las colaboradoras? A veces aparecen en las charlas. Bueno, y cualquier cosa, acá tienen el programa más detallado clase a clase. Generalmente respetamos el programa. A veces podemos hacer alguna modificación de algún tema. Pero, bueno, este es el programa clase a clase. Y acá también tienen los links de pago. Y también regalitos con pago anticipado también tienen otros beneficios. A ver qué dicen por acá. A ver, maravilloso. Yo quiero. Gracias, gracias. La rueda se pone a disposición. Súper interesante. ¿Este trabajo cómo se ofrece? ¿Cómo complemento a la lectura de la carta natal? No necesariamente. Para mí, la astrogeleología tiene una entidad propia. No es un complemento. Es otra lectura. Es otra forma de hacer astrología. En la formación se ve psicogeneología. Se ve integrado. Está atravesada por la psicogeneología porque la astrogeleología requiere de la psicogeneología. Pero nosotros, yo tengo una formación en mi escuela de psicogeneología donde trabajamos los fundamentos básicos del genograma, del árbol genealógico con muchísima profundidad y también recursos terapéuticos. Acá pregunta Claudia si soy yo la que doy la clase. Yo doy más de la mitad de las clases o la gran parte de las clases, pero sí también cuento con mi equipo. Tala. Es decir, eres mi ídola. Genial. ¿Cómo te da tiempo en tu vida para hacer todo lo que haces? ¿Cuándo vienes a Sevilla por lo de Tarot? Este fin de semana arrancamos, Tala, este domingo. Así que voy a estar en el espacio que es el rincón de Kiko. Así que cualquier cosa, escribinos a la escuela y te pasamos la info o escribí directamente al rincón de Kiko con K y te puedes inscribir. ¿Durante cuánto tiempo tenemos acceso a las clases? Durante todo un año. ¿Sí? Todo un año. ¿Cuál es el máximo de alumnos? Bueno, en general el tope máximo. Pero de todas formas no todo el mundo se conecta. O sea, no todo el mundo está online. O sea, las clases. Pero sí, todos los años yo tengo aproximadamente, sí, más de 100 personas que se gradúan todos los años. Pero mucha gente también después se va anotando en diferido. O sea, hay gente que a veces empieza más adelante. Yo sugiero que si pueden lo hagan en vivo. A mí me gusta que lo hagan en vivo. Pero bueno, hay gente que no le van bien los horarios o no puede o tiene niños pequeños o lo que sea. Entonces también lo hacen en diferido. Y nosotros a lo largo del año también incluimos gente en diferido. La hora para Argentina. Lo que pasa es que hay un cambio de horario acá en España. Pero va a ser a las 10 si no recuerdo mal. Creo que va a ser a las 10 o a las 9. Ok. ¿Practicaremos con nuestra carta? O sea, no. Claro. Es una formación profesional. Si quieren practicar con sus cartas natales, nosotros tenemos un espacio que es un espacio tipo taller, que es iniciación, que es el que mencionaba recién Virginia, iniciación a la astrogeleología, donde son grupos chicos de 10 personas, 8 personas, 12 como mucho. Entonces ahí sí que ven poquita teoría. Y trabajan con todas las cartas de los participantes. Esta es una formación. Es una formación donde hay mucha gente. O sea, a veces tenemos en clases 50 personas, 60 personas. No podemos trabajar con todas sus cartas. Pero sí tenemos clases de integración, de práctica. Y a veces surgen cuestiones personales, obviamente. Pero no vamos a tener toda una clase para ver sus cartas. Yo, además de esta formación, doy un máster que es un segundo año, donde ahí trabajamos con grupos más reducidos. Y ahí sí practicamos con sus cartas. Pero si vos querés algo más vivencial, ahí necesitas un taller. Porque tenemos que separar lo que es una formación de lo que es un taller. El taller, por ejemplo, que da Marianela, ese es ideal para trabajar con tu carta, para verlo desde ahí. La formación tiene mucho más bagaje teórico. Y cada más o menos 5 o 6 clases tenemos un encuentro práctico. Pero a veces vemos otras cartas. O a veces hay algunas clases que las ponemos a trabajar entre ustedes, a que se interpreten. Entonces ahí capaz sí tienen un poquito más de espacio para ver sus cartas. A ver qué más, qué más, qué más. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Comentar algo? Lo que quieran. Yo puedo comentar algo. Bueno, me parece excelente. Te agradezco mucho la masterclass. Me parece excelente. Me encantó. Y sí, me encantaría hacer la formación, pero justo, bueno, yo solo estoy en un grupo de canto y no puedo faltar. Y como vos decís, a mí me gusta hacerlo en vivo. Te preguntaba si en algún momento piensan abrir alguna opción, quizá en día de semana. Pero bueno, lo dejo ahí. Si en algún momento, lo dejo ahí. ¿Sabés qué, Lili? Yo tengo muchas ganas siempre, todos los años que empezamos, de arrancar una segunda formación en agosto-septiembre. Porque a lo largo del año se suman 20, 30 personas en diferido o más. Entonces, a mí me encantaría. Pero lo que nos termina pasando es que yo tengo mucha oferta de cursos en este momento. Doy psicogeneología, constelaciones astrológicas, videocodificación astrológica. O sea, entonces nunca nos dan los tiempos. Puede ser que sí, puede ser que sí. Generalmente, los últimos 5 o 6 años que vengo dando esta formación, siempre fue los sábados. Pero, bueno, capaz que se hagan, no sé. Y si no, bueno, capaz el año que viene te pueda sumar. Sí, sí, bueno, te agradezco mucho igual. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos. Va a ser cuando tenga que ser. Pero que es así, ¿eh? Es así, gente. Es cuando tiene que ser. Ni antes ni después. Es increíble. Sí, Esther. Ay, buenas tardes. ¿Cómo estás? Maravillosa tu presentación y pues todo lo que haces. Te sigo hace un tiempo. Y la pregunta, ¿cuál era? ¿Dónde uno puede conseguir tu texto, tu libro? ¿De dónde sos, Esther? ¿Dónde vivís? ¿Dónde está, Colombia? Colombia. Bueno, hay una página que es Busca Libre. Busca Libre. No, Mercado Libre. Busca Libre. Que esa, porque mi libro fue publicado en Argentina y en España. O sea, en las librerías de Argentina y las librerías de España están. Pero en el resto del mundo, como que tiene que, o sea, por ejemplo, en Chile yo sé que hay una editorial que es ZigZag, que los tiene. Pero ahí ya depende del intercambio con la editorial Quier. Pero Busca Libre manda a todo el mundo. Así que por ahí lo vas a poder conseguir. Y la otra pregunta es, ¿en este momento pronto está iniciando algo sobre genealogía o ya está avanzado el curso? El de psicogenealogía, mira, yo siempre lo empiezo en abril. Pero este año lo atrasé un poco porque este año hubo mucho curso nuevo a principio de año. Entonces yo lancé video de codificación astrológica, lancé constelaciones astrológicas, astrogeoneología. Además también damos especialización. Entonces ya era mucho. Y tomé una decisión sabia, yo estoy con la posición de Saturno, así que dije, bueno, un poquito menos es más en este momento. Así que lo aplacé para agosto, si no recuerdo mal. Así que en agosto sí que vamos a empezar la formación de psicogeneología. Este domingo, no, el próximo, que creo que es 25, vamos a tener una jornada de iniciación a la psicogeneología. Va a ser una jornada a la gente que le gusta lo vivencial, va a ser bien vivencial, que la va a dictar Marianela, que es crack, 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 es muy, muy buena. Marianela fue una de las primeras que se graduó en mi escuela e hizo todas las formaciones y ya hace unos cuantos años que colabora. Y ahí van a armar el árbol genealógico, van a interpretar las lealtades, grupos chiquitos. Así que esa es una jornada como muy vivencial para introducirse y para aprender también conceptos básicos de psicogeneología. La gente que quiera seguir inmediatamente después, o sea, en abril, empezamos con biodecodificación transgeneracional y en agosto, si no recuerdo mal, empezamos con la formación de psicogeneología. Esa es una formación profesional, ya estamos hablando de grupos más grandes, más contenido teórico, más académico. Bueno, Virginia, vos estuviste, es más académico. Si bien hay mucho, mucho espacio vivencial, mucho ejercicio en grupo, pero está más orientado a la consulta. Yo soy un solo de nueve, yo formo profesionales, es como impronta, ¿sí? Marian, que tiene una luna en Géminis, es más de a ver cómo lo viviste, a ver cómo fue tu experiencia, ¿no? O sea, yo también, obvio, pero me oriento como más a que a mí me gusta que salga gente que después pueda seguir dando esta herramienta, ¿entendés? Que lo pueda, que pueda, de hecho, bueno, mis graduados muchos ya tienen consultas, ya se dedican a esto profesionalmente, entonces a mí me interesa como darles mucho contenido de valor, mucha teoría, muchos ejemplos, mucho conocimiento para que ustedes después lo puedan aplicar. Así que si quieren algo vivencial, el domingo 25, iniciación a la psicogeneología y ya la formación a mediados de año. Bien. ¿Esta clase está grabada? Sí, está en YouTube, Margarita. Quiero dar fe de la calidad de las formaciones, gracias Vir, un placer. Juli, muchas gracias, Esir, es una crack. En la web está el precio total, ¿no? El precio total es de 570 y pico, creo que 570 y pico masiva para España. ¿Cuándo empieza el próximo taller de Marianela? El 25 de este mes. Es vivencial, pero también es teórico, es como para introducirse, y bueno, gente que se quiere profesionalizar, pues puede seguir en la formación o puede ser para el desarrollo personal, digamos, para trabajar estas temáticas, ¿sí? Exactamente. ¿Qué conocimientos necesitan de astrología, Irene? Muy buena pregunta. A ver, ¿este no es una formación para la gente que está en cero? No, ¿sí? Por ejemplo, el que hizo Marianela, el de iniciación a la astrogeoneología, sí, porque ese, ven cositas muy básicas. Para hacer la formación de astrogeoneología, ya tienen que tener una base de astrología, o sea, tienen que saber leer un gráfico, una interpretación, no tienen que saber de terapias sistémicas, pero sí astrología, tienen que tener un nivel intermedio, ¿sí? Igualmente, para la gente que realiza el pago anticipado, les va de regalo un curso de como dos meses, más o menos, de un curso iniciático, donde van a aprender, sí, o sea, cómo leer un gráfico, van a aprender un montón de técnicas, o sea, es como para introducirse o para reforzar los conceptos básicos de astrología. Y para la gente que no, también lo pueden adquirir, digamos, es un curso que está a la venta, ¿sí? Pero bueno, a ver, yo he tenido gente que vino en cero, o sea, yo tengo algunas alumnas que sabían muy poquito de astrología, que sabían como levantar la carta natal y dos, tres cosas, hicieron la formación, bueno, les costó, pero aprendieron, digamos. Pero entiendan que, bueno, que esto está orientado a, si vamos a ver signos, planetas, casas, pero nunca con la profundidad que cuando alguien se inicia en la astrología, que de repente tienen que aprender a leer un gráfico, tienen que aprender como otras cosas que acá no, porque no está pensado para un grupo en cero, ¿sí? Bien, bueno, Cris dice, me encantaría hacer esta formación, bueno, bienvenida Cris. Progresiones sin astrías también, no, 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 Manuela, no, no, para nada, para nada, no, no, con estar en un segundo año, a ver, o sea, tenés que, para mí es importante que sepan leer un gráfico, que sepan que es una cuadratura, ¿entienden? Lo básico. No, no, de hecho no vemos progresiones, sin astrías lo vemos en el máster, para las personas que hagan el segundo año, ahí profundizamos, sí, el segundo año es mucho más, es más técnico y es más, capaz es más complejo, pero se ven otras técnicas, sí. ¿Cuál sería el orden para iniciar? Dice Diana. Diana, vos estás, vos no tenés conocimientos para nada de astrología. ¿Para la gente que no tiene conocimiento de astrología? Hola, Diana, sí. No, no, señora, no tengo ningún conocimiento, pero sí, me llama mucho la atención el tema. Bueno, ok, mira, el que dio Marianela, no sé si todavía hay cupos, pero el que dio de iniciación a la astrogeoneología, ese es bien básico, ese podría ir muy bien. Si te interesa la astrogeoneología y si no, yo te sugeriría que hagas un año de astrología, que lo puedes hacer en astropsicológica, que es mi escuela, o lo puedes hacer en otra escuela, como para tener las bases y después sí que hagas la formación, sí, 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 o al menos unos meses, porque si no, te vas a sentir muy perdida y la verdad que sería una pena que no puedas aprovecharlo, sí, sí, o sea, tener como una base, digamos. Así que bueno, y de todas formas, nos pueden escribir, nos pueden pedir asesoramientos, sí, pero bueno, la idea es que lo puedan aprovechar lo más posible, a mí no me gusta dejar gente afuera, pero también hay que ser realistas de que, bueno, si a las 3, 4, 5 clases se dan cuenta de que es demasiado para ustedes, tampoco está bueno, ni para ustedes, ni para mí, digamos, a mí me interesa que lo puedan aprovechar mucho, pero bueno, a ver, empieza más bien light, después se va a poner un poquito más, un poquito más, más, más tenso, ¿no? No sé si tenso, pero nos vamos a meter ahí en el árbol, a ver los secretos, a ver la sombra familiar, y ahí se empieza a mover la energía. Lo digo porque ya lo vengo dando esta formación hace mucho tiempo y me dicen mis estudiantes, no, porque pasó tal cosa en mi familia, apareció un ancestro, me llamó una tía, siempre hay una tía que llama, me llamó una tía y me contó tal cosa, descubrí que no sé qué, que papá tal cosa, que mamá tal otra. Bueno, y ahí tenemos que ponerle el pecho y decir, bueno, listo, lo aceptamos, es la realidad, es parte de la historia familiar, tratamos, yo trato de fomentar una, si bien para mí es súper importante que ustedes o que mis consultantes, digamos, puedan, este, puedan aceptar sus emociones y a veces las emociones que sentimos hacia nuestra historia familiar no son a veces las más agradables, a veces tenemos enojos, tenemos rencores, entonces, yo siempre intento validar a la persona que está enfrente, porque no le puedo forzar a perdonar o estas cosas, que a veces se intenta perdonar a la fuerza, o por mandato a veces incluso religioso, para mí no va por ahí, pero sí que, si podemos, yo trato de fomentar una mirada compasiva, entendiendo de que, bueno, es la historia de nuestros padres, abuelos, no tenían otros recursos, ¿sí? Y eso generalmente muchas veces llevó a que hayan ocultado alguna información, o que hayan cometido capaz algún acto que no fue del todo, este, benéfico, agradable para los demás, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, acá también en YouTube tenemos algunos mensajitos muy interesantes, ahora estoy con constelaciones, bueno, Rosa, un placer, cuando sea el momento. Bueno, cualquier duda nos escribe en inforobastraconstelaciones.com Muchísimas gracias, un placer, espero que les haya gustado, y bueno, nos vemos, nos vemos en marzo. Besa grande. chau. Chau, chau.